Hola hola jardineros, soy Dani en Jardineando Jardineros, para compartirles una experiencia más desde este mi jardín suculento. Jardineros, en el video de hoy estaré reubicando estas macetas en una sola maceta. Pasa que no me gusta como están así, todas separadas y de maceta a maceta se desperdicia mucho espacio. Entonces para ganar más espacio voy a hacer un arreglo usando algunas de estas para liberar espacio y se vea mejor. Entonces comencemos jardineros. Bien jardineros, esta es la caja que voy a usar. Es una caja que estaba tirada por ahí en desuso. Creo que lo usaban para un botiquín o algo así. Mire, es una caja bastante vieja. Pues entonces lo voy a lavar y voy a usarla como maceta. Bien jardineros, esta es la caja que voy a usar. Y bueno jardineros, ya tengo la caja con el sustrato. Es un sustrato bastante suelto y pues empecemos a ubicar las suculentas. No tengo un diseño pensado, va a ser lo que salga jardineros. Entonces pues empecemos. Estoy pensando usar estas crásulas. Esta es la crásula Hamlet Sunset. Así que lo voy a estar poniendo por acá. O quizá al medio. Creo que al medio. Vamos a ver. ¿Qué sale jardineros? Como les digo, no tengo algo en especial pensado. Pero vamos a ver qué sale. Creo que sí vamos a poner al medio. Tengo otras por acá. Fueron reproducciones que hice hace un tiempo. Y bueno ya, como podrán ver, tiene raíces. Así que los voy a estar poniendo ahí, creo. Así. Pues vamos a empezar a trabajar del medio. Estas crásulas jardineros a mayor exposición tienen unos colores hermosos. Se ponen bien amarillos. Acá ya van cambiando de color. Es una suculenta bastante camaleónica. Tiende a cambiar dependiendo a la temporada en la que nos encontremos. Sus colores hermosos. Tengo esta crásula tom-tom. Es una crásula bastante pequeña. Sus hojitas son bien pequeñas. Y esos colores bastante hermosos. No. ¡Gracias! 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 Y bien, jardineros, creo que ya terminé de acomodar, tuve que mover, armar de nuevo, no sé cuántas veces lo armé porque no me gustaba cómo estaba quedando. Y bien, esto creo que ya está, lo único que va a faltar es ponerle piedritas para que luzca más y pueda resaltar mejor estas suculentas. Así que vayamos con las piedras, jardineros. Voy a usar piedras blancas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!